que se llama Milonga para Todos de Fernan Chilva Valdés ¿Conocí? ¿No? ¿Lo vamos a escuchar? Ahora lo vamos a conocer ¿De quién es? Perdón Fernan Chilva Valdés Dice así Aquí me pongo a cantar al compás de esta guitarra No tiene cintas celestes, ni blancas, ni coloradas No es guitarra con banderas Es nada más que guitarra Tanto me puede escuchar el criollo como el gringo Y ninguno de los dos se ha de sentir ofendido Los aprecio por igual y hacia los dos me dirijo Yo no necesito cintas para cantar de adeveras Me basta embrazar un palo, un palo hueco y con cuerdas En las violas de tal palo caben todas las banderas Y canto, y he de cantar Aunque me apaguen las velas Aunque ninguno me escuche Aunque me pasen la cuenta Aunque me nieguen un trago Aunque revienten las cuerdas Lo que tengo que decirles A toditos interesa Tanto al criollo como al gringo Basta que esté en esta tierra Por dentro Por dentro somos iguales Las diferencias por fuera Pero esa diferencia se ha de borrar a la larga El sol y el aire de América han de emparejar las cargas En cuanto a las almas hay una Ni blanca ni negra Humana El que nació en este suelo Como el que vino de otro Y aquí vive y le va bien Y sus hijos nacen criollos Es de aquí como el que más Como un carlo, como un potro La ley aquí es para todos La ley no mira el color Para todos el trabajo, el dulzor o el amargor Cualquiera sale de pobre con vaquía y con sudor Yo soy gauchileado cancha al que quiera trabajar Que venga de donde venga Ya dejó de interesar Al que tenga buenos brazos Las puertas se paren par Pero un momento paisano Eso sí Tengan en cuenta Que aquí tenemos relojes para relojear conciencia Traigan la bolsa vacía Pero tráiganos de esencia Y ya está dicho a parceros Que a todos doy ese nombre Sepan llevarlo con honra y que nunca se les borre Este es el canto de un gaucho Este es el canto de un hombre Se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!